Bueno señores, pues vamos para allá, vídeo largo que ya tocaba, ya venía, ya venía con días de, ostras, tengo que subir un vídeo largo, la gente me lo está pidiendo, ostras, espérate, me están disparando ya, si muero al principio de la partida, muy largo no va a ser, o sea, uh, espérate, que hay alguien rompiendo por arriba y lo que no sabe es que va a caer como un peanut, mira, como un peanut, tío, como un jodido cacahuete, vale, el primero cae, el primero cae, ya esto, este, 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 este formato se nota distinto, ya no es un clip ahí tan frenético y tal, pero, pues a su vez, pues también va a ser una partida, espero, espero, vaya, eh, movidita. O sea, si, si me respetan lo que viene a ser la duración de la partida, será un vídeo largo, si me matan ya, dudo que lo sea, ¿qué hacen tanque aquí? Bueno, me lo he cargado, tío, me lo he cargado, espérate, porque me está apuntando, no me apuntes, vale, disparale, disparale al tío delante, disparale, no te preocupes, ¿cómo? ¿Qué soy yo el de...? ¡Soy yo, soy yo, estoy conducido todo yo! Estoy flipando, bro, estoy alucinando, no entiendo absolutamente nada, no, me estoy flipando, tío, qué mal estamos, tío, qué mal estamos, tío, estamos oxidaos, macho. ¿Era yo el que, o sea, soy yo el que conduce y el que dispara a la vez? Ah, increíble, tío, soy tonto, claro, el de arriba es el de la torreta, Magic, por Dios. Es que yo nunca he podido controlar bien el tanque, nunca, de hecho, yo no podía mover el tanque, no entiendo por qué ahora sí puedo, nunca he podido mover el tanque. Bueno, en fin, en fin, lo vamos a dejar a un lado eso, no ha pasado nada, nadie ha visto nada y vamos a intentar salir con la partida porque es lo que aquí... ¡Oh, no os concierne, vaya tiro! Este arma es una francopeta en toda norma, en toda ley, en toda... ¡Uy, espérate! ¿Qué tiene, qué tiene? ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Tranquilo! ¿Es Star Wars estupado o qué? Bueno, te has columpiado ahí, eh, te has columpiado, colega. Sí, sí, uff, ya viene otro, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Corre! ¡Ufnea! ¡Afecha! Venga, por listillo, por listillo, por listillo, por listillo. Eso ha sido por listillo, eso ha sido por intentar pasarte de listo cuando no te tocaba, tío. Vale, me voy a cubrir, voy a hacer que venga otro y, bueno, otro que claro que hay otro. Eso está claro, así que tengo que salir rápidamente a coger minis, no me ve nadie, rápidamente. Ya está, ya está, ya está, ya está. Relax, 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 everybody. We are safe here, at least they want to think so. Vale, va, Magic Kiri, no Magic Kiri, te quedas tranquilito, te quedas aparcado, que vamos a jugar una partida relajada. Hoy, mira, toca, tío, toca jugar una partida tryhard, así que, bueno, si me vais a jugar un poco más tryhard de lo que suelo jugar, ya sabéis el por qué. La razón es que hace días que no juego así. O sea, estoy jugando muchísimo el modo de creativo realmente. Oh, por cierto, tengo muchas noticias, tío. Verdad, no os lo he contado. Claro, es que tengo que, claro, es que claro, claro, claro. Yo entiendo el concepto de Magic Kiri a largo porque es que tenemos que hablar de cosas y en un clip no se puede. A ver, os voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa porque hay mucha gente que no lo sabe y mucha gente que no se percata. Estamos viendo que ahora las partidas están bien, no están mal. Habrá quien le guste más, quien me acaba de interrumpir el discurso, tío, otra vez. No, no te vas a hacer con la tuya. Meca 13, que eso es lo que eres. Eres un Meca 13, mira, se ha acojonado. Solo con dispararle de lejos ya se ha acojonado, tío. Entonces, ¿para qué disparas? ¿Para qué tiras la piedra si escondes la mano, tío? Amigo. No, porque aquí hay cosas que no entiendo y no comprendo, ¿eh? A ver si las voy a tener que entender por las malas. A ver si al final me las vas a tener que explicar por las malas, ¿eh, compañero? Bueno, en fin, la hipotenusa. Se va en un... Es lo último que me falta a mí por ver, bro. Se va en un jodido bus de excursión con el cole, tío. ¿Dónde vas? ¿Cómo me vas a disparar de lejos? Para... Madre de Dios, chicos, hay que explicarle algo. Espérate, porque me van a chocar con el franco. Hay que explicarle por qué a Magic no se le interrumpe explicando una cosa. Y menos una cosa que me tiene tan motivada como la que voy a contar. A ver si consigo, eso sí, conseguir un ángulo adecuado para facilitar mejor el disparito. Por favor, muérete ya. Es lo que anhelo por Navidad. Le hago un trickshot. Le hago un trickshot. ¡Pimba! Me tiran del agua. ¡Buah! Estoy loquísimo. Me acabo de partir. No me he partido nada. Me la ha partido él, pero bueno, tranquilos. ¡Uf! 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 Amigos, mirad mi vida, ¿eh? Poca broma aquí, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Podría morir yo aquí, realmente. Podría morir yo aquí. No me... Es que me está mareando con el bus este tío del cole. Me está mareando, os lo digo en serio. De verdad, es el jugador más raro que me he encontrado mucho tiempo. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a enchufar esto a cambio de este arma que no estoy usando prácticamente un segundo. Vale, me va a reventar. Amigos, estoy prácticamente jodido, ¿eh? A no ser, a no ser el Rimmestrial. ¿El Rimmestrial qué? ¿El Rimmestrial? Estoy flipando, es típico, es típico. No preguntéis cómo. No preguntéis cómo. Me voy, me voy, me voy. No me lo puedo creer. Sigue montado en el Fudibus este. En el Fudibus. Madre de Dios, tío. ¿Qué estoy viendo, bro? Madre mía, tú. Me he cabreado con un bot ahora. Estamos viendo una película. Estamos en Matrix. Se ha tirado, se ha tirado. Me voy. ¿Qué está sonando, tío? Está sonando una música aquí de alpaca, tío. ¿Qué es eso, bro? Vale, tranquilidad. Tranquilidad. Todo el mundo quieto. No entiendo qué hago vivo. No entiendo qué hace un bus tan chetado en el juego. O sea, rompe todo ese bus, ¿eh? Rompe todo. Bueno, espérate porque sí. Uy, 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 uy. Te he calentado. Te he calentado el pico. Te he calentado el pico. Es que los tengo que eliminar. La música que se escucha, todo. No me puedo poner aquí a comentar cosas de la vida, tío. Ahora me matarán los bots. Tendrá cojones que me matarán. Mira, como me naten los bots. No vuelvo a jugar Fortnite en toda mi vida. O sea, lo prometo. Lo juro. Yo estoy flipando, tío. Es increíble, bro. O sea, no me acordaba de que una partida es esa. Es que... ¡Ay! ¿Qué haces disparándome de lejos, tío? ¿Cómo me dispara a mí este? Estoy alucinando. Estoy flipando, tío. Bueno, esto... ¿Esto qué está pasando ahora? Por mucha desesperación y estrés que me esté causando... Madre mía, no hay minis, no hay nada, chavales. Estamos jodidos, tío. Me ayuda al punto que quiero compartir con vosotros sobre las nuevas noticias que hay. ¿Vale? Me ayuda. Me ayuda porque las partidas públicas ahora mismo se están convirtiendo en un infierno... Bueno, en un infierno en vida. O sea, es... Es una locura, bro. Y, bueno, no voy a decir solo públicas. Imagino que arena también es... Es el concepto de Battle Royale que antes estaba muy bien. Pero ahora, bro, está como muy sudoroso todo, tío. Como muy tryhard, como muy... No te puedes ir a hacer una partida relax. Tiene que ser full concentración. Olvídate de hacer un reto, por supuesto. Olvídate de hacer un reto. Y... Veo lagunas. Veo lagunas en... No es que vea lagunas, sino que... En mi caso... Personal... Veo lagunas. Pero entiendo perfectamente lo que os decía mientras estaba explicando esta noticia. Que allá voy. Ya no os mantengo más con el hype, pero ya la digo. Pero, bueno, quiero dejar esto claro. En mi caso personal no me gusta tanto. Pero para gustos colores. O sea, hay gente que lo estará... Lo estará disfrutando a muerte ahora mismo. Una pública con construcciones, sin construcciones, lo que sea. Sin embargo... Sin embargo... A lo que voy. Es que Fortnite ha creado ya una especie de metaverso. Una especie de ecosistema. En el que hay tanta... Tanta player base, ¿no? No sé cómo se llama en castellano. Los jugadores en general. La cantidad de jugadores en general que juegan Fortnite. Hay tantos que se ha dividido en tantas zonas. En tantos grupos. Que ahora, por ejemplo, si a ti no te gusta esto o te estresa mucho o quieres hacer un cierto tipo de vídeos. Te puedes ir al creativo. Que no te preocupes que no te va a faltar ningún tipo de minijuego. O sea, y cuando digo minijuego, ya no son minijuegos. Yo lo de Zone Wars no lo considero un minijuego. Que por cierto, la gente esta que estaba aquí peleándose por su vida con el bus no ha entrado, ¿no? No ha entrado en zona, muy bien. Pues eso. Ya no son minijuegos. Ya ha llegado al punto de ser un Fortnite 2. Literalmente, el creativo es un Fortnite 2. O sea, a mí me enseñas el creativo, me enseñas Zone Wars hace 3 años. Justo cuando solo había... Uy, ¿y este qué hace aquí, tío? Y yo, mira, que solo estoy pidiendo una cosa de irrespeto y no me la están dando bien, amigos. Uy, tío, 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 tío. Se ha motivado, pero a lo bien, ¿eh? Se ha motivado a lo bien, parce. Un segundito. No te cubras, porque es inútil. Mira, hago así, pim, pam, pum, bocadilla de azul. Ostras, tu gordito. Es que, claro, yo solo estoy pidiendo respeto aquí, que respeten mi turno de palabra y no lo están respetando. Entonces, claro, uno se tiene que poner serio al final. Vale, pues el concepto general es ese, que yo ahora mismo, por ejemplo, estoy disfrutando más los Zone Wars porque me parece mucho más dinámico que si mueres porque tienes mala suerte, a los 5 minutos estás jugando otra partida. Y puedes probar armas realmente chetadas, no tienes que basarte tanto en la suerte y estar aquí como un mendigo sin nada hasta que encuentras... O, por ejemplo, looteando mucho mad. Si te vas al no construcción depende mucho del arma que encuentres. En cambio, en un modo de creativo así como de broma, como de minijuego, me recuerda mucho, por ejemplo, a otros juegos como el Call of Duty, ¿no? El Call of Duty siempre tenía esa ventaja de, buah, me pongo a jugar duelo por equipos, uno contra otro, no tengo que buscar armas por el mapa. Y eso al principio de Battle Royale era muy llamativo, pero ya no, ya no. Ese disparo era por si le doy, pues, tener un título para el siguiente clip, pero no le daba a nadie. Oye, bueno, pues es, en fin, que el tema está en que yo ahora mismo me veo muy atraído por el creativo, por el creativo en general, ¿no? Y mucha gente también. Y de hecho se discute mucho que el creativo a día de hoy ya está al punto y al nivel en el que puede brindar una infinidad de posibilidades. Y hemos visto que hay modos de todos los modos, ¿eh? Creativo no solo es Tony Warside, creativo de parkour, creativo del escondite, creativo del suelo es lava, creativo, o sea, el creativo ya es non-stop, contenido ilimitado. Bien, pues la noticia, madre mía, me he tardado mis ocho minutos, ¿eh? ¿Cuánto llevaré grabando? No lo sé. La noticia, amigos míos, es, prrr, redoble de tambor, que el creativo, bueno, perdón, el CEO de Fortnite, el CEO es, bueno, literalmente el director de Fortnite, vamos a llamarlo el jefe de Fortnite, para entendernos fácil, el jefe de Fortnite ha anunciado que el creativo 2.0 será lanzado definitivamente este año, es decir, 2022. Vale, atentos, sos quietos, además ha dicho otra cosa, ¿eh? Que es el creativo 2.0 Magic rápidamente, súper rápido, súper express, creativo 2.0 es literalmente un editor de Fortnite, externo a Fortnite, que te permitirá crear piedras como esta que acabo de pasar, pues la crearás de tu manera, o sea, te permitirá hacer que el juego sea otro juego, esencialmente. Espérate, porque ese señor de aquí se piensa que se va a cubrir y yo tengo que acabar de explicar esto del creativo 2.0 y le tengo que matar, obviamente, entonces me lo voy a estudiar esto, eh, atentos. Le bailamos un poco, le vacilo, me meto dentro de su cubo, él no se esperaba esto para nada, le hacemos un poco de salsa y un poco de tryhardeo. Vale, pues el creativo 2.0 es esencialmente un creativo que, no me lo puedo creer, pero ¿cómo puede ser que aparezca gente de la nada? Yo no entiendo nada, tío. Yo esto no lo entiendo, tío, no lo compito. A mí ya está, vale, es suficiente por hoy. Es suficiente. Me acaban de partir la cabeza, tío. Estoy alucinando, bro. Me ha dado por un sitio que no me podía dar y me mata. Es hacker, me ha dado a través, no entiendo por dónde me caen las hostias. Ah, vale, que hay un alien aquí trae... Madre de Dios, vámonos al lobby para explicar esto, tío. Vale, así mucho mejor. Además, no me interrumpen y no solo eso, sino que encima puedo poneros en pantalla vídeos que sean, pues, mucho más gráficos para que entendáis la magnitud de todo esto, ¿vale? Aprovecho para decir que Código Magic, gracias a todo el mundo que lo está usando, MAGK, fácil, sencillo, para toda la familia. Pero, fuera de coñas, amigos, creativo 2.0 es esencialmente el cambio de Fortnite definitivo. Esto, sin embargo, es una pena porque lleva mucho tiempo en trabajo y esto tendría que haber salido hace un año. Entonces, Fortnite, si eso hubiese salido hace un año, nunca habría estado en la cuerda floja. Ahora, entended que esto va a ser un cambio que, evidentemente, va a cambiar el juego por completo porque, os explico, el Fortnite como tal, lo que es el Battle Royale y las partidas no se van a ver afectadas por esto. No os penséis que esto va a ser Fortnite 2.0, sino que va a ser mucho más que eso, realmente, porque, realmente, lo que os estoy diciendo es que Fortnite, a día de hoy, ya tiene dos Fornites y es el de creativo y el de partidas normales. El de creativo es el que está pegando más fuerte porque tú puedes meterte a hacer parkour, esto y lo otro. Sin embargo, hay una limitación gigante que es, pues, básicamente, cómo creas un mapa. Los creadores de mapas, a día de hoy, son mucha gente y hay mucha gente, pues, muy dedicada a ello. Sin embargo, experimentan una limitación real debido a que no se puede hacer ciertas cosas porque, bueno, al final te tienes que meter en un mapa de creativo y crearlo con el móvilcito ese desde cero. Sin embargo, con el Fortnite creativo 2.0 se espera, bueno, se espera, ya se ve en pantalla. Realmente, lo que se hace es, básicamente, utilizar un editor de Unreal Engine que, básicamente, es como si fueras un creador de Fortnite literal. Es darle a la gente las herramientas para crear un Fortnite nuevo cada día. Y ya no es que, oh, es que va a haber un Fortnite 2. No, es que va a haber un Fortnite 2, 3, 4 y un millón de Fortnite nuevos porque los creadores de mapas van a poder tener las herramientas que tienen los creadores de Fortnite Battle Royale. ¿Me explico? O sea, se van a poder crear mapas nuevos todos los días. Se va a implementar el modding que eso, en juegos como, por ejemplo, el GTA se ha demostrado que es la luz y el día. El GTA sin modding no habría sido nada de lo que es. Entonces, el modding es meterle mods, puedes meter coches, puedes meter mods realistas, puedes meter... O sea, es absurdo lo que se puede hacer. Sin embargo, el único problema de todo esto es que yo vídeos como este que estoy haciendo hoy hace mucho que los hago diciendo que ese va a ser el cambio. Va a ser realmente la piedra filosofal de esto, ¿no? Pero, realmente, eso se va a notar cuando salga. Y cuando sale, pues ahora ya se ha determinado que sí o sí sale este año. Entonces, eso cambia todo, cambia todo. Otra cosa que dijo este señor, el Team Sweeney, que se llama, es el CEO de Fortnite, ¿no? Como el jefe, lo que estaba diciendo antes, para entendernos, también ha dicho que están creando un ecosistema económico. O sea, están creando una moneda para que, de alguna forma, se pueda hacer como... Imaginaros un mapa en el que si tú inviertes ciertos pavos o ciertas monedas, tienes como unas facilidades. Un poco pay to win, pero variando el pay to win, ¿no? A lo mejor un mapa muy chulo, tal y cual, y para acceder a la zona VIP tienes que meter monedas, que a lo mejor incluso las monedas las puedes ganar jugando. O sea, es como crear un Fortnite completo absolutamente nuevo que cada día lo crearán los creadores. Y hemos visto, bueno, ya lo habéis visto, que subió un mapa del parkour. A día de hoy se están sacando el rabo los creadores de contenido, perdón, los creadores de mapa. Y realmente no tienen las herramientas. ¿Qué podrá pasar cuando tengan herramientas? Nuevas skins, colección de skins, bueno, etcétera. Hay mucha gente que especula que todas estas colaboraciones con Marvel y demás son parte de todo eso. Porque la dirección que está tomando esto es, esencialmente, llegar al metaverso. Y llegar a tener ahí, pues, un ecosistema. Que tú te metas ahí, tengas a tus amigos, pero a tus amigos nivel. Abrir el móvil dentro del juego. Mandarles un WhatsApp. O sea, me explico, ese es el fin al que se intenta llegar. Y ahora ya se ha anunciado que esto se lanza este año. Entonces yo, sinceramente, sabiendo que viene el verano, sabiendo que en verano Fortnite aprieta, yo solo esperaría como máximo, máximo, una, dos, tres temporadas. Y tenemos esto en vigor. Así que, amigos, yo, llámame loco, yo voy a seguir subiendo clips y vídeos. Porque yo tengo hype por eso. Y voy a estar pendiente aquí de cubrir todas las noticias que salgan. Así que, dicho esto, y sin mucho más que añadir, dejadme en los comentarios que pensáis del Creativo 2.0. Y dicho esto, sin mucho más que añadir que de un Machique México fácil, sencillo y para toda la familia. Nos vemos mañana. Let's go.